Si le diste click a este video es porque conoces al erizo azul Así que quédate hasta el final porque el día de hoy vamos a conocer la historia de Sonic y sus amigos Desde su creación, su mejor época, su caída y la resurrección Así que ponte cómodo porque correremos a conocer la evolución de Sonic Sonic, 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 Sonic Hola los gustos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Mike Bienvenidos, bienvenidos a este video que tengo iluminado bien loquillo La verdad es que he estado algo enfermito Pero ya me estoy recuperando porque les traigo a ustedes un video muy cool Un video muy chido donde vamos a ver la evolución de Sonic Pero basta de bla bla bla, antes de comenzar este video Te pido que vayas a seguirme en mis redes sociales Aquí te dejo mi Instagram Ya saben que en redes sociales ustedes se enteran primero que nadie Cuando subo video, cuando estoy preparando el próximo video También acuérdate de suscribirte a este canal Porque si te gustan los resúmenes de películas Los de peleas de cámaras de chingovisión Y los datos curiosos como estos que te voy a contar de Sonic Ya sabes que me apoyas mucho si te suscribes para que lleguemos a los 300k Porque muchachos estamos a punto de llegar a los 300k Y ahora si comencemos con este video Con el capítulo 1 El origen de Sonic Como todo buen personaje o saga de la cultura pop Su inicio se remonta en los años 80's En la industria de los videojuegos La cual era liderada por Nintendo Para seguir posteriormente Sega y Atari Sega estaba por estrenar su nueva y novedosa consola La Mega Drive Pero ellos vieron que parte del éxito de Nintendo Venía de su mítica mascota El fondanero Mario Bros Por lo que la gente de Sega se puso manos a la obra Para crear una mascota que iguale o supere el éxito de Mario Ellos querían un personaje que asimilara la jugabilidad de Mario Que sea un juego de plataformas Los encargados de crear y dar vida a la nueva mascota Fueron Naoto Oshima Quien se encargó de los bocetos de Sonic Y por otra parte estaría Yuhi Naka Encargado en programar el juego Yuhi Naka tenía la misión de crear un juego Que mostrara el potencial de la Mega Drive Gracias a su pasión por las carreras Decidió crear un juego en el que el personaje Tuviera que terminar la fase lo antes posible Esto vendría acompañado de que en la época No se podían guardar los niveles Por lo que si perdías Tenías que volver a empezar la fase desde el principio Todos los jugadores realizan la partida una y otra vez Pero cada vez más rápido Nombraron a este personaje como Sonic En honor a un piloto de la segunda guerra mundial Que le encantaba volar a toda velocidad Tanto que su pelo se erizaba Razón por la cual el personaje es un erizo Además de tener unas alas rodeándolo en el logo Haciendo alusión a los estampados de las chaquetas de pilotos Ellas trabajaban en la división japonesa de SEGA Por lo que le mostraron sus resultados a la división americana Les dijeron que debían corregir el proyecto Pero la idea era buena Debían poner un ambiente más colorido y blando Ya que el público de occidente no era igual al del oriente A pesar del desagrado de sus creadores Se pusieron manos a la obra Trayéndonos la versión definitiva del juego SEGA planteaba que Sonic le quitara el trono a Mario Como mascota predilecta Por lo que lanzaron un anuncio Donde ponían a competir a ambos en una carrera Donde claramente perdía a Mario Bros Señalando lo lento y aburrido que era Nintendo es especial con esto Y pidieron el retiro del anuncio A pesar de esto El cometido del mismo se cumplió Ya que Sonic resultó ser un éxito en ventas para la Mega Drive Alcanzando las 15 millones de copias Lo cual era un número muy positivo para ellos El juego era similar a los de la época Un juego de plataformas Pero con la diferencia de llevarse a cabo en un tiempo determinado Eliminando objetivos y enfrentándose a un villano El Dr. Eggman El cual fue conocido en América como Robotnik Tras el éxito Hubo una reunión en SEGA Donde se establecía una reducción de precio a la consola de 189 dólares A tan solo 149 dólares Regalando el juego del erizo con ella Esto funcionó especialmente bien Ya que la gente compraba las consolas de SEGA Con el fin de jugar el nuevo juego Incrementando así las ventas de la consola Dado el enorme éxito que estaba teniendo Era cuestión de tiempo de que SEGA sacara una secuela del erizo el próximo año Mientras que en Estados Unidos se desarrollaba Sonic 2 En Japón se estaba desarrollando otro Sonic Dirigido por Naoto Shima El Sonic CD Estrenado en otra consola de SEGA La Mega CD Aunque esperaron el año siguiente para estrenarlo Ya que Sonic 2 tenía preferencia Y así fue en 1992 que se desarrollaría Sonic 2 Aunque esta vez en Estados Unidos E incluiría la colaboración de otro personaje Tails El cual le encantó tanto como el nuevo juego Ya que este personaje traería la novedad del mundo cooperativo Y haría referencia también al piloto que inspiró a Sonic Ya que igual Tails pilotea un avión En esta época Sonic ya se había establecido como un personaje muy famoso Capaz de hacerle frente a su rival Contando con campañas de marketing novedosas Shows animados Y llegando a ser el primer personaje de un videojuego En aparecer en el desfile de Acción de Gracias en 1993 Donde por cierto El globo explotó Incluso se lanzó una versión de Sonic CD Donde se combinaba el juego plataformero con animaciones Este juego era interesante ya que combinaba tres eras diferentes El pasado, el presente y el futuro Dependiendo de cómo actuabas en cada una de ellas Cambiaban los entornos Y debido a la alta popularidad del erizo Se inició el desarrollo de Sonic 3 El cual para evitar un recorte de contenido Fue dividido en dos partes Sonic 3 y Sonic & Knuckles Pero lo verdaderamente pro de estas ediciones Es que podían unirse para formar un solo videojuego Mmm vaya vaya Un precursor de los DLCs Este nos introducía a Knuckles Quien era el enemigo de Sonic Y a diferencia de este Era más lento pero más fuerte Además de tener la habilidad de trepar muros y volar La época dorada En su época dorada El erizo se encontraba en todas partes Sonic incursionó en diversos modos de juego Con puzzles en Dr. Robotnik Bean Machines Y Sonic Eraser O incluso Pinball como el mismísimo Sonic Pinball Esto sin dejar de lado las clásicas compilaciones de sus juegos O versiones educativas de los mismos Como Sonic Classics o Awakey World Creativity Studio Llega la era del 3D y muchas franquicias nos regalan joyas Como es el caso de Mario 3D O Zelda Ocarina of Time Pero quien no la pasaría bien sería Sonic Ya que inició dicha era de forma mala Con Sonic Blast Un juego en 3D con una cámara algo incómoda en su modo de juego Pero a pesar de dicho tropiezo No evitó que se corrigiera el Sonic Adventure El juego definitivo de Sonic en la era 3D para muchos No por nada tuvo su respectiva segunda entrega Y una versión similar a Mario Party Todos estos juegos fueron lo último que nos trajo Sega de sus respectivas consolas Ya que la Dreamcast finiquitaría con esto Ambos Sonic Adventures y el Shuffle Tuvieron su versión en la siguiente generación de consolas Xbox, Playstation 2 y Gamecube Aquí los desarrolladores se pusieron a experimentar un poco Ya que nos traerían una versión de Go-Kart de Sonic Llamado Sonic Riders Y cómo olvidar la época de los shooters Y juegos más maduros eran la moda Por lo que lanzarían Shadow the Heck Dog Quien se supone es la versión maligna de Sonic Él tenía modos de juegos similares al clásico Con la diferencia de combinar el combate y uso de armas Y funcionando como un Sonic Badass Y hablando de modos de juego También saldría Sonic Heroes Un juego con dos campañas diferentes Una de héroes como Sonic, Tails y Knuckles Y villanos como Shadow y compañía La caída de Sonic La decadencia sería notoria en Sonic del 2006 Un juego plagado de bugs Repetitivo y sin nada que ofrecer Lanzado en los meros 15 años de aniversario del personaje Vaya forma de celebrarlos Por otro lado, en Wii Al ser una consola menos potente Se lanzaría Sonic and the Secret Rings Esta generación sería una de las más oscuras de Sonic Ya que veríamos juegos que no terminarían de agradar a los fans Como Sonic Unleashed Sonic Tennis Ese yo lo jugué por cierto No era muy bueno Y además colecciones de clásicos en las respectivas consolas Más de lo mismo Con la llegada de Wii U La pasada generación de consolas La redención de Sonic parecía venir Pero con la llegada de Sonic Colors Un juego que combinaba al Sonic clásico y a Sonic actual Con niveles clásicos en gráficos actuales Fue un juego bien recibido por el público y la crítica Lástima que su sucesor Sonic Boom Corriese con la misma suerte Este título sería complementado con una serie de televisión Del mismo nombre La cual pasaban en Cartoon Network El juego tuvo un destino similar a Sonic 2006 Flagado de bugs Y con una jugabilidad muy meh Pero eso sí A la serie de televisión le fue muy bien Y aquí es donde las productoras verían el potencial de Sonic Para ser llevado a otros medios que no fuesen los videojuegos Pero hey La suerte de Larry hizo a partir de aquí iría mejorando significativamente Ya que durante esta generación saldrían joyitas como Sonic Mania Un título desarrollado por fans del personaje Tomando el estilo retro de la Genesis Y trayéndolo a las consolas actuales Otro juego fue Sonic Forces Una fresca propuesta para la saga del erizo Ya que traería a la mesa novedades como el poder de crear un avatar personalizado de Sonic Y a pesar de no ser el mejor juego de la saga Sin duda era disfrutable El regreso del erizo En 2020 Sonic tendría un salto pero no de generaciones de consolas Sino a la pantalla grande Ya que se estrenaría la película del personaje La cual rompiendo el estereotipo y maldición Donde las películas de videojuegos salen malas Resultaría bastante buena Ganándose al público Lo curioso de esta película es que Cuando las primeras imágenes del erizo se mostraron Al público no les gustó nada Por lo realista y raro que se veía Por lo que los desarrolladores Decidieron cambiar el diseño Por uno más estilizado y caricaturesco Cosa que le agradó sin duda al público Y vaya que sí Créanme que rediseñar un personaje No es una tarea fácil Además de costarle 6 millones de dólares extra Pasarían dos años desde el estreno de la peli Y al ser un éxito el estudio le daría su secuela Sonic 2 Donde nos introducirían a Knuckles Y que actualmente se encuentra en cines Y en cuanto al futuro del erizo Se planea lanzar Sonic Frontiers En el verano de este año Para consolas de la actual generación y nuevas O sea Playstation 5 y Xbox Series X Este juego plantea novedades como un mundo abierto Y sería bastante interesante ver al erizo en este mundo Lo cual de ser bien llevado Podría traernos un juego muy bueno Lo que sí podemos afirmar Es que Sonic regresó para quedarse Ya que tanto en el cine como en los videojuegos Parece ser que tenemos un largo camino por delante Para ver historias del erizo y sus amigos Y bueno amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Ya saben que si fue así Me ayudas mucho Si dejas tu like allá abajo Si te suscribes para que lleguemos a los 300k Y si compartes este video con un amigo Y dile mira Te apuesto a que no sabías nada de esto de Sonic Se lo envías y ya te haces ver como el experto amigo que conoce mucho de Sonic Y bueno chicos ya saben que me apoyan mucho Si me siguen en mis redes sociales Aquí les estoy dejando mis redes sociales Les mando un corazoncito a todos los que me estén siguiendo Y si quieres todavía apoyarme así más Mucho más Mucho mucho más como Tails a Sonic Ya sabes que solo tienes que activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de estos videos Que sea de los primeros en comentar Porque los primeros en comentar aparecen en la libreta de saludos Y aquí están los saludos de esta semana Y bueno chicos ahora si me despido Me tengo que ir corriendo con la velocidad de Sonic Porque nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.